¡Hola, hola mi gente! ¿Cómo están? ¿Adivinen dónde nosotros andamos? ¿Aquí está mi baby? Y aquí estoy yo. ¿Adivinen a dónde andamos ahora ustedes? Bueno, ya pudieron ver, ¿verdad? Por el título del video. Nos venimos aquí para Curazado, así que ya estamos aquí en el Airbnb, aquí le damos un Airbnb y se lo voy a mostrar para ver qué onda, si le gusta o no le gusta, por si ustedes algún día vienen, ¿verdad? Nunca se sabe. Así que, ajá, les voy a enseñar dónde nos vamos a quedar nosotros por estos días. Miren, esta es una de las entradas. Les voy a enseñar porque hay gente, tenemos piscina. Esta es la sala. Ahí su comodercito, el tele. Aquí, pues, un rinconcito. Ahí está la cocinita. Aquí hay otra entrada. Ahí tenemos una hamaca. Aquí está mi baby. Aquí está lo que es el baño. Ay, no me alcanzo a ver aquí. Está muy alto. Ahí está la ducha. Todo el asunto. Aquí hay un espejo grande. Aquí estoy yo. Y aquí está lo que es la habitación. Así que, sí, mi gente, este es el lugarcito donde nos vamos a quedar. Este es el lugarcito, mi gente, donde nos vamos a quedar por estos días con mi baby. Así que, ajá, acabamos de llegar. Así que, sí, mi gente, acompáñenos el día de hoy, el día de, bueno, estos días, mejor dicho, a esta nueva aventura. Gente, este es el Ema Bridge, aquí en Corazón. Este puente es súper famoso y este puente se abre para que pasen los barcos. Entonces, cuando se abre, pues, la gente no puede cruzar. Entonces, se cruza con mi embarquito. Pero, pues, ahora, como pueden ver, sí puede cruzar uno. Porque no está dividido, abierto. Aquí estamos en la capital de Corazón, que se llama Willemstad, algo así, Willemstad, algo así. Y, por favor, vamos a ver, así que se mueve el puente a ustedes hasta hacer ruido y se mueve todo. ¡Miren qué lindo! ¡Miren qué lindo! ¡Buenos días Alegría! ¿Cómo están? Hoy ya es otro día Mi gente, ayer terminamos súper cansados Ustedes, ahora que estábamos muy cansados Por lo del viaje Es súper temprano Estos lentes, no los puedo meter bien por la gorra Nos levantamos temprano hoy A pesar de que nos dormimos tarde ayer Porque pasó una odisea Pero después les cuento El asunto es de que nada Ahorita vamos para la playa Vamos a ir a conocer ya las playas Así que acompáñenos El día de hoy ¡Gracias! 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 Miren que hermosura Oh my god Que belleza de playa Esta está catalogada como una de las 10 mejores playas del mundo Quienepa Grandi Ay, está hermoso ustedes Mira, ahí está mi vehículo tomando su foto Ay, está lindo, lindo, lindo Gente, ya nos venimos aquí de regreso para el apartamentito A desayunar Porque nos fuimos súper tempranitos Ustedes no teníamos hambre Pero ya ahorita ya nos dio hambre Son como las 11 creo ya Así que mi baby hizo el desayuno Hizo huevito Quecito, mamacito y pancito Entonces ya comemos Y cafecito Así que sí, mi gente Esta vamos a desayunar Provechito para tener otra vez energías Bueno, que todavía las tenemos Y seguir en esta andada de las playas Porque hoy queremos conocer diferentes tipos de Diferentes playas que hemos visto Hemos investigado Así que Ajá Provechito Ya comimos Ya vamos de regreso Algo que les quería recalcar Ay no, ustedes nos estamos asando Sí, nos estamos asando Y algo que les quería comentar Es de que Todas las playas que hemos ido El nadar con las tortugas El quenepa grande Todo es free Gratis Solo agarra su carrito Así como nosotros Miren que andamos en este buquito Chiquitito Y ya Está Gracias a Dios Que aquí donde nosotros Nos estamos quedando O sea Todo está cerquita Ustedes a 3 minutos Digamos la de Las tortugas Está 3 minutitos En carro La de quenepa grande Es la más lejito Que son 10 minutitos En carro Y sí Así que todo eso es gratis 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 Free O sea Ustedes solo tienen que llegar Donde hay que pagar Y hay parqueos En todos esos lados Pero no hay ni que pagar Parqueos Lo único que tienen que pagar Si se quieren quedar En la playa En sí Allí Es la Las sillas Y la sombría Es lo único Pero nosotros no hemos pagado Porque ahorita andamos Y no están molestando Tienes que comprar Nada O sea Nadie te molesta Nadie nada Mira algo que sí nos gustó De aquí también Desde que llegamos Una amabilidad Ustedes esta gente Pero amables O sea Nunca 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 Había ido Había pasado por una migración Tan amable Como esta gente De aquí De De Curacao Que déjenme decirles Que no sé si sabían De Curacao Le pertenece a Holanda Le pertenece a Holanda Así que aquí hay mucho holandés También En el aeropuerto Y todo Y el idioma de ellos Se llama Papiamento Papiamento Que es una mezcla Entre el holandés El inglés El español Esta gente Está tan preparada Ustedes Que saben hablar inglés Español Papiamento Por lo mismo El idioma de ellos También es muy similar Como les digo Tiene mezcla De todos esos idiomas Lo que les decía Es que Súper amable La gente de migración La gente De así De aquí afuera Te saluda Buenos días Todos O sea Son amables Y si te ven perdidos Que lindos Mira Y si te ven perdidos Te preguntan ellos Ah que necesitas Donde vas Y así Amables 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 Bueno También lo que les decía Verdad Que súper Súper Sale bien Aquí porque No hay que pagar Nada de estas playas Ni de nadar tortugas Ni nada Así que Sí mi gente Les quería dar Estos datos Buenísimos Por si un día Vienen acorazados Solo necesitan Un carrito Y nos fuimos Y que no sea grande Si no traen mucha gente Que no sea grande Sí Aquí se necesita Un carrito chiquitito Así como les digo Como este Que nosotros haremos Ya se lo voy a enseñar Porque La mayoría de gente De turistas Andan en este carrito También porque Las calles En sí Eso Las calles No están Muy bonitas Que se digan Ustedes Eso creo que Es lo que El único Pero Que le encuentro A esta isla Que las Las calles Están como Llenas de hoyos Son súper Angostitas Porque solo son De un carril O sea Dos carriles Pero un carril Para ello Y un carril De vendidas Así que Ajá Y como les digo Llena de hoyitos Y cosas así Pero bueno Sí mi gente Así que espero Que les esté gustando Este video Y otra cosa Ustedes Esta isla Está llena De puro cactus O sea Toda la isla Está llena 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 De cactus Miren aquí Ay Espérenme Les voy a dar cuenta Miren Está llena 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 De cactus De todos Esos cactus La águila ¿Verdad? No sé No sé No Ya no sé Ya no sé Por el pico La águila Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Miren qué hermoso gente! ¡Súper clarito y lindo! ¡Me encanta! Estoy en el braque de ustedes. Está muy lindo. Gente, estamos aquí. Ahora en una playa que se llama Kalki. ¡Miren qué lindo! Está súper bonito. Está más grande, súper amplia, como pueden ver la playa en sí. Y los tonos. ¡Ay, hermoso! Nos venimos ya, bueno, ya nos alistamos, como pueden ver, aquí está mi baby. Y ya nos alistamos para venir a cenar. Estamos aquí en un restaurante que se llama... No sé cómo se llama, pero está en una playa... ¿Cómo se llama la playa? Forti. Playa Forti. Creo que el restaurante también se llama así. Y aquí vamos a comer y ya nos pedimos un drink. Como pueden ver. Y aquí es famoso porque según se ven unos atardeceres súper hermosos. Así que estamos esperando eso. El atardecer aquí. Así que yo se los muestro. El atardecer aquí. Mírala, mírala, mírala. ¿Está buena, mamá? Buenísimo.